porno. Disco, discote, 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 discote. Cállate. Cállate. Desnúdate. Ah, ok. Déjame jugar contigo. Triple W punto tecradio punto com punto ar. Porno. Cállate. Cállate. Hola amigos, buenas noches. Soy DJ Tech y estamos comenzando un nuevo episodio de Discotec Radio Show. Desde los estudios centrales de tech.fm, de Tech Radio, ubicados en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. En la producción musical está el señor Gerardo Subirana. En las promociones la señora Claudita Rojas, mi amiga. En las locuciones, Úrsula Manrique, Carlitos Rearte, Oscar Diprofio, Nery Lucero, Cristian Fox. En el arte digital, Hughes Groobland. Rodrigo Javier Pozo. También está Rodrigo Ezequiel Pozo. En el hardware está DJ número uno, que provee estos equipos, que ven aquí. Y muchísimos amigos más. En la producción general, ejecutiva, dirección de este espectáculo, como hace muchísimos años, está la incansable, la única, la señora Bill Sinclair. Bienvenidos amigos, este es un nuevo, nuevo episodio de Discotec Radio Show. Y lo comenzamos con The Trill Sheikers, presentando Hydra. After the Rain es el nombre del track. Y lo que suena es la versión Original Mix. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 Hoy estoy en duples por Radio Mix. En la página mix99.com.ar por Radio CXN.com.ar. Gracias a su director, el señor José Pepe Alacit. Estoy por Nova FM, en San José de Costa Rica, en el 90.1 FM, en Más Radio, en Pinamar, en el 91 también. En 95.3, en Los Cóndores Córdobas, también estoy conectado, en simultáneo. En Dance FM, 95.3, Los Cóndores Córdobas, en Hars, Hars, Andranje, DL. Gracias a su director, Oscar Tozcano, también en simultáneo. ¡Gracias! 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 Hola Ariel Martínez Hola ML Finde Hola Oscar Guzmán Hola Andrés Jaira Hola Capo Hola querida amiga Clavidita Rojas Segundo traje suena es Adam Ellis Junto con Charles Zay Es el nombre de esta producción Y lo que estamos Fine, fine Thank you Lo que suele haber es la versión También saludo a Ariel Alberto Figueredo Ruiz Díaz Un fuerte abrazo DJ T desde España España A tope Próximo traje dedicado a mi querida amiga Mirta Coronel Y a la producción de Discotec Radio Show Encabezada por la señora Bill Sinclair Bienvenida, buenas noches Hola Gustavo Velázquez Hola Mirta Coronel, querida amiga Buenas noches Claudio Verarboleda, el galán de las redes Conectado desde Medellín, Colombia Buenas noches Hola Andrés R. Ocampo Hola Morales Luis Buenas noches Y esta remerita Como me dice Sergio Daniel Juncos Es la remerita que me regaló Mirta Coronel Para mi último cumpleaños Viste que linda que está Muy linda remerita Y el regalo que me hizo Para mi último cumpleaños Mirta Coronel Que te mejores Mirta está con un poquito de nanas Próximo traje dedicado a Mirta Y a todos ustedes Hola Eduardo De Jesús Desde Querétaro, México En la conexión directa Él está en YouTube Live Hola María Rosa Rodríguez La bellísima María Rosa Gracias amiga Tope Tope Buenas noches Buenas noches Oscar Manuel González Buenas noches Buenas noches Mi querido amigo Marcelitos Groy Buenas noches Buenas noches O ¡Gracias! Hola, Elena Riavinina de Canadá. ¿Cómo estás, Elena? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Estamos escuchando la versión Standard Mix. La versión Standard Mix Hola Ricardo Cisterna Navarro, buenas noches. Voy a YouTube a saludar a los amigos. Ahí está Luigi. Buenas noches Luigi, ¿cómo estás? Hola José Miranda. Hola Francisco BCH. Desde Ambato, Ecuador. Hola José Miranda Cunadalcones, en Florencio Varela también. Y muchos amigos más. Domingo Donoso Cañupán, desde La Calera. El doctor Domingo Donoso Cañupán. Buenas noches amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Como siempre desde Chile. Eduardo de Jesús, en Querétaro, México. Daniel Junco, que se lo ve más temprano. Y mi querido amigo Laudi Verarboleda, desde Medellín, Colombia. Algunos de los amigos que están conectados también en YouTube. En un ratito vuelvo. Saludo a todos los que están conectados en Facebook Live. Hola Sergio Willis. Hola Israel, ¿cómo estás? Saludo a todos los que están conectados en Facebook Live. Saludo a todos los que están conectados en Facebook Live. Saludo a todos los que están conectados en Facebook Live. Saludo a todos los que están conectados en Facebook Live. Saludo a todos los que están conectados en Facebook Live. Saludo a todos los que están conectados en Facebook Live. Saludo a todos los que están conectados en Facebook Live. Saludo a todos los que están conectados en Facebook Live. Saludo a todos los que están conectados en Facebook Live. Saludo a todos los que están conectados en Facebook Live. Hola Ojinagua Chihuahua ¿Cómo está Jorge Aguilar Luna? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sarita Varela! ¿Cómo estás, Sarita? ¡Hola, Julio César, del CIC! ¡El Salvador! ¡Claudita Duarte, buenas noches! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, Afrochat! ¡Gracias, Héctor Javier Pérez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién está listo para el próximo track? Están todos listos, lo tiro al aire ¿Quién está listo para el próximo track? Es un remix descomunal ¿Quién está listo? ¿Quién está listo para el próximo track? Me queda un minuto En un minuto Decido quién está listo María Rosa Rodríguez está lista Eduardo Valderas está listo ¿Quién más? ¿Quién más? Me quedan 40 segundos Hola Honduras, ¿cómo están Honduras? Queridos amigos de Managua Y de tantas ciudades de Honduras La conexión directa todos los viernes Como lo dejo para después, no hay nadie listo parece Hay dos o tres nada más Vamos a cambiar de track Ah bueno, aparecieron ahora Aparecieron los listos ahora Vuelve el track entonces Jorge Aguilar Luna Ricardo Sistema Navarro María Rosa Rodríguez ¡Felizji! 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 o me quedo que de ciudad bueno dígame ciudades de nicaragua y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Mientras escuchamos esta espectacular melodía de Emov Mystic, este es el Remy de Dual Vision. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Descomunal. Gracias. 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 La verdad es que es un nuevo separador DJ Tech. It's on fire. It's on fire. Gracias, doctor trans. Buenas noches, amigo. ¿Todo bien? ¿Cómo está? La gran familia del doctor trans. La gran familia del doctor trans. Buena causa. medias puedes hacerlo. Muy grande. Y... Y... y hallazón, el medio de los ch nós necesitos que sea. Hola Joaquín Ramos Domínguez les aviso a todos los amigos que a veces se corta el Facebook Live a veces, muy rara vez pero a veces se corta el Facebook Live y si eso pasa en menos de un minuto volvemos a esta misma página no te olvides ¡Gracias! 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 Es verdad Sandor por eso tenemos que compartir la transmisión distribuirla en todos lados Buenas noches Oski de Buenos Aires ¿Cómo estás? Esto es Erronic Eye System One Eye Rock Original Mix María Rosa está con gafas en los Pirineos España conectada como todos los viernes Hola José Miranda Estás escuchando Discotec Radio Show con DJ Tech La 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 ¡Gracias! 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 Y este es el remix de Steve Hill y Tony Khan. Volumen al máximo, amigos. Esto es Disco Tech Radio Show. Todos los viernes, 10 de la noche de Argentina. En todo el planeta. Música electrónica. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola Gerardo Subirana, ahí está el culpable de esta música, el productor musical de este espectáculo, Gerardo Subirana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Genial! ¡Suscríbete al canal! 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 desde La Rioja está Cancha de Padel Ulapes Esteban Trans desde Oaxaca Dani Rivera desde Comodoro Rivadavia Chubut desde Urlingan está Euge Sallago y Tuzangos Sergio Willis ¿Quién más amigos? Estoy saludando al aire en los últimos minutos María Rosa Rodríguez desde los Pirineos España ¿Dónde están ustedes? Amigos Tito Bovis de Tucumán, Argentina Cario Cito Flowers desde Puebla, México Doctor Trans desde Avellaneda David Ponferrada Díaz desde España Juan Alberto Quispe Montoya desde Cusco, Perú En Perúpa, Perú está Kevin Sánchez ¿Cómo estás Kevin? ¿Quién más me está saludando? En Madrid David Ponferrada Díaz ¡A tope! ¿Quién más está en sintonía? Estoy saludando a todo el planeta Trans gente que sabe de buena música no se olviden de compartir la transmisión dado que hemos descubierto que hay muchísima gente en el mundo que no sabe nada que existe el Trans en Colombia en Colombia está Alejandro Saldarriaga en México Joel Vázquez Avendaño en Bolivia Roli Cala Roli en Potosí, Bolivia Sergio Willis explotando el oeste Alejandro Saldarriaga desde Colombia Colombia Esteban Torres en Oaxaca Kevin Sánchez también en sintonía en Palermóvil Sinclair en el Evangelista El Evangelista Sinclair 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 Bueno, prefiero mezclar, sigo saludando Ciudad del Carmen, Campeche, México Echeverry, Antonio Romina Palma también en sintonía Hugo Lusa Lusa Cariosito Flowers ¿A quién me falta saludar? Emilio Tuk Tung Dani Rivera Viendo algo de Armin Esto es Denis Shepard Roger Sa Y Richard Duran El track se llama Malam Y es el As Lifting Standard Mix En Venezuela está Jonathan Llanes Llanes Jonathan Llanes Z Aquí me falta saludar Cuando me fui a mezclar Me perdí algunos saludos A Cancún Enviamos un saludo enorme a la gente Que está en Cancún, México Todos mexicanos En Ecuador está William Gallardo Un abrazo para Ecuador ¿A quién me falta saludar? En Chiapas está Carlitos García Tony Grime También está en sintonía Ciudad de México Valdemar Carmona Sandoval Marco Pioquinto También en sintonía En La Plata Clavita Duarte Pozo menos Chau Digital Y Y lender Xiaomi T Reunion Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bienvenida a la Argentina. También saludo a Suriel Pérez, que está con Daniel Pérez. Sara Varela nos saluda desde Los Ángeles. En Santiago de Chile saluda a Miguel Ollarzo. Por ahora mismo estamos pasando pedidos de track, amigo. Esperamos volver con esa sección próximamente. También saluda Eduardo Zavala Pacheco. Gracias por ver el video. Estoy presentándome en Honduras próximamente. Muy atento, también estoy en el Estadio Azteca de México. También estoy en el Super Bowl, en distintos eventos mundiales. Estaré presente mirando la televisión, ¿no? Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!